Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a responder algunas preguntas que me llegan casi a diario de cómo pasé a tener el cabello de esto a esto. Así que si tienes la duda de saber qué hice, sigue mirando el video. Voy a empezar por las preguntas de Instagram y empiezo con otra bohemia que pregunta ¿Dónde compraste el aceite de coco en Caracas? Bueno, el aceite de coco lo compré en Mercado Libre así que te voy a dejar el link si todavía está publicado aquí en la caja de información. Genesis Medina me pregunta ¿Cada cuánto tiempo me corto el cabello y qué hago para mantenerlo sano? Bueno, yo me corto el cabello más o menos cada seis meses o cada vez que veo que las puntas están muy muy mal y voy a donde Gina cortame el cabello y para mantenerlo sano casi nunca me lo plancho, ni me lo seco, ni le estoy aplicando calor. Cuando le aplico calor coloco protector térmico y me gusta hacerme mascarillas mensuales o semanales de esas hidratantes con aguacate o con aceite de coco. Yesenia Puerta pregunta Hola, he visto tus videos desde el comienzo de YouTube y has mejorado muchísimo, de verdad te felicito. Gracias. Tengo tres preguntitas. ¿Dónde conseguiste el aceite de coco que usas para tu cabello? Bueno, ya lo respondí. ¿Cómo te lo aplicas y por cuánto tiempo te lo dejas? Bueno, yo me lo aplico de medios a puntas y me lo dejo ahí un rato. Si me voy a lavar el cabello en la tarde, me lo aplico en la mañana, me coloco como un ganchito y me voy a hacer, ¿qué hacer? Tú sabes, abarré por ahí. Y después de un rato me lo quito. Te lo puedes dejar unos 30 minutos para que absorbas si no tienes mucho mucho tiempo para dejártelo. Cindy Reyes me pregunta Mi pregunta, ¿qué haces para mantenerlo sin frizz? Bueno, eso es muy muy difícil. Mi cabello sí se mantiene con frizz. Ahorita porque está planchadito y está amansado. Pero cuando está en su modo natural es como con ondas y es un poco frizz. Por eso aplico un poquito de aceite de argán en las manos y me lo aplico de medios a puntas. Eso hace que le dé brillo y que se esponje menos. También ayuda muchísimo a lavarte el cabello con agua fría. Ay, Dios mío, tú te estabas preguntando por malandro, ¿no? No, no lo estás escuchando. Creo que, ¿quién sé que hoy es luna llena? Ahora pasamos a las preguntas de Facebook y Naylen Álvarez me pregunta Hola, Sinaí, ¿cómo te aplicas el aceite de coco y dónde lo compraste? Bueno, esas dos preguntas ya las contesté. Marle Disportillo me dice ¿Cómo comenzaste a acostumbrar tu cabello a los rulos? Y bueno, básicamente yo nunca me plancho el cabello y me gusta tenerlo al natural. Entonces es muy importante que no te lo estés planchando ni te hagas tratamientos de alisado porque obviamente tus ondas naturales van a perder como esa forma natural. Entonces lo que hacía yo me lo mojaba y luego me hacía la forma haciéndome así con un poquito de crema para peinar o algún producto específico para los rulos. Pero este video es mi rutina de cabello natural, así que te lo voy a dejar y ahí está todo, todo, todo lo que hago para que el cabello me quede como me quede. Darlene me pregunta ¿Cómo haces para controlar el frizz? Y bueno, ya lo contesté. Me trato de lavar el cabello siempre con agua fría y aplicarme un aceitico después de que se seque para que se quede así bien bonito e hidratado. Sanyubi me pregunta ¿Cómo haces para que no se te esponje? Ya lo he contestado ya varias veces. Ani de Albornoz pregunta ¿Cómo haces para tener el cabello tan abundante? Ahí sí que no te tengo ningún truco, es como que es genética. Hay personas que nacen con mucho pelo y hay personas que nacen con poco pelo. Si quieres tener bastante cabello te recomiendo, que me estoy enrodando aquí, que utilices extensiones de cabello que hacen que tengas más volumen y también funciona para tenerlo más largo. Milagro Estrejo me pregunta ¿Qué utilizas para el crecimiento y para que no se te caiga? Bueno, hace mucho, 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 mucho tiempo les voy a dejar el video aquí utilicé biotina porque se me estaba cayendo mucho, mucho el pelo y no sé si me ayudó mucho a crecer hasta aquí porque no me terminé de tomar ese frasco y ha sido una pregunta que siempre, siempre me preguntan pero este, nada, buena alimentación este, no sufro de ningún problema de tiroides ni de azúcar y me creció solito así, amanecí y ya reponse Giselle Suárez, te mando un beso gigante a ti Giselle me pregunta ¿Es tu color, es tu color natural? Sí, nunca me he pintado las raíces aquí sí me hice como unas californianas después me pinté como más de marrón pero las raíces es mi color natural ¡Ay, qué calor! Mari me pregunta ¿Qué protector de calor usas y dónde compraste el aceite de coco? Ya respondí lo del aceite de coco y el protector protector de calor que uso es este de No Bake se llama Blindagen es buenísimo y por cierto me puedes ahora seguir por Snapchat me puedes buscar como Cine Laura Duque me pregunta ¿Cuál sería el protector de calor que más le favorecía al cabello rizado? ¡Saludos! no te sabría decir porque nada más he utilizado este de Blindagen y creo que es para todo tipo de cabello no sé si habrá alguno específico de cabello rizado si alguna de ustedes saben por favor comentenmelo aquí abajo para que Laura lo pueda saber Cecilia Blanco me pregunta ¡Todo! y ya le estoy diciendo todo, todo, todo Mariana me pregunta te mando un beso a ti Mariana tengo tiempo que no te veo ¿Cómo te creció tan, tan rápido? Bueno mi proceso para que me creciera fue básicamente como dos años más o menos la última vez que me dejé cortar muy corto el cabello si no se los dejo aquí en imágenes y básicamente fue no cortármelo más y no hacerle nada hasta que creciera me lo corté varias veces las puntas pero tampoco me volví a hacer gran cosa en el pelo y ya se acabaron las preguntas pero a mí todavía me quedan como unas preguntas que sé que me las preguntan a cada rato que es que si sigo tomando biotina yo tomé biotina en ese momento de mi vida donde ustedes vieron el video no me terminé nunca de tomar el frasco porque soy muy mala para tomar medicinas y pastillas bueno hacerle una vitamina y no la he tomado más no sé si ahora se consiga donde se consiga y básicamente si a ti no te crece el cabello ve a un médico a un internista y pregunta hazte un chequeo porque puedes estar si el cabello no te crece puedes estar sufriendo de un problema de tiroides de azúcar un problema hormonal muy muy grave y eso puede hacer que no te crezca el cabello hay personas que también le crece tengo una amiga que le pasa le crece el cabello por aquí y después no le crece más vayan a un estilista vayan a su dermatólogo no les tendría la respuesta porque no soy médico pero eso no es normal el cabello por lo general tiene que crecer y crecer sano y fuerte obviamente si quieres tener el cabello sano y te lo pasas haciendo que era como es de rices y mechitas y californianas y que me planche y que me rulo así el protector de calor que tenga sea muy muy bueno obviamente se te va a estropear el cabello y si tienes las puntas abiertas y no te quieres cortar el cabello es mejor que vayas al peluquero y te cortes las puntitas y si no te atreves a ir al peluquero porque saben que ellos cortan no un dedo así sino un dedo así vayan a este video donde les enseño como cortarse las puntas ustedes mismos ¿por qué? porque cuando uno tiene una horquetilla tiene el cabello así se puede ir el cabello abriendo 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 y ya pasa de ser a la punta a estar por aquí el cabello dañado entonces ya no te tendrás que cortar la puntita sino que te tendrás que cortar medio pelo y bueno chicas espero haber respondido todas sus preguntas por favor déjenme aquí en los comentarios cuáles tips tienen ustedes para que el cabello se te vea lindo se te vea sana yo siempre estoy probando nuevos métodos y bueno yo te mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video chao chao